Yo tengo el honor de haber sido invitado a exponer a la Galería de Arte para que ustedes vean una exposición de alguna de mis pinturas. En esta ocasión es una exposición que se llama Pintura a domicilio porque los espectadores están invitados a, luego de ver la exposición, a elegir una obra de las que estén allí y llevarla luego a su casa, lo que quieran. Todo el mundo va a tener acceso a ellas, no necesitan comprar ninguna cosa, basta con que vayan, les guste y la quieran tener en su casa durante un mes. Esa es mi invitación, así que espero que nos encontremos en uno de estos días.